Top 5 mejores hoteles en Puerto Vallarta, todo incluido. En este video, exploraremos los mejores hoteles todo incluido en Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más populares de México, con sus playas hermosas, su cultura rica y su clima cálido y acogedor, Puerto Vallarta es el lugar perfecto para unas vacaciones inolvidables, si estás buscando un hotel todo incluido para relajarte y disfrutar de todo lo que este paraíso tiene para ofrecer, no te pierdas este video. Número 1. Hotel Fiesta Americana Puerto Vallarta. El Hotel Fiesta Americana Puerto Vallarta es un remanso de armonía y tranquilidad que te invita a disfrutar de una de las más bellas puestas de sol frente al mar, la arquitectura contemporánea con estilo mexicano del hotel es impresionante, y su lobby de palapa te da la bienvenida con un ambiente cálido y acogedor. Ubicado frente a la playa en el kilómetro 2.5 del Boulevard Francisco Medina Ascencio en Puerto Vallarta, este hotel está a solo unos pasos de los centros comerciales como Plaza Caracol y la isla, lo que lo convierte en un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de las vistas impresionantes del océano. Las habitaciones del hotel son una verdadera joya, ofreciendo opciones para familias, parejas y para no fumadores, todas con balcones con vista al mar o a los hermosos jardines, todas las habitaciones cuentan con comodidades modernas, como aire acondicionado o calefacción, teléfono, caja fuerte, minibar, televisión de pantalla plana con canales satelitales y conexión a internet sin costo. Los amplios baños están equipados con secadoras de cabello, artículos gratuitos de aseo personal y equipo de planchado. Con nueve restaurantes, es uno de los pocos hoteles en Puerto Vallarta que ofrece una amplia variedad de platillos internacionales, incluyendo mexicanos, italianos y asiáticos. Sus manjares hechos a la parrilla y las especialidades del mar son particularmente populares y se pueden disfrutar tanto a la carta como en buffet. Para los niños, el hotel cuenta con el Fiesta Kids, un lugar seguro donde los más pequeños pueden divertirse mientras los adultos disfrutan del sol en la alberca, o de un momento de relax en el Spanakáue, que ofrece una amplia variedad de tratamientos exfoliantes y masajes. El hotel es un espacio libre de humo, pero tiene áreas especialmente designadas para los fumadores, además, ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo traslados al aeropuerto, información turística y recepción 24 horas. También está adaptado para personas con movilidad reducida. Número 2. Hotel Musay. El hotel Musay, situado en un entorno natural impresionante, hará de tu estancia en Puerto Vallarta una experiencia inolvidable. Ubicado en Playa Garza, a solo 5 minutos de Mismaloya y en el kilómetro 7.5 de la carretera Puerto Vallarta, barra de Navidad, este hotel exclusivo para adultos ofrece instalaciones con vistas espectaculares al mar o a la montaña. Este es el lugar ideal para una escapada romántica o para disfrutar de tu luna de miel, ya que todo ha sido diseñado para tu comodidad y placer. Disfruta de momentos de relax en la alberca de borde infinito al ritmo de la música del DJ, o admira las increíbles vistas panorámicas al océano mientras contemplas el amanecer o las impresionantes puestas de sol. Las suites del hotel Musay están decoradas con un estilo moderno y minimalista, y cuentan con aire acondicionado, ventilador de techo, baño privado con ducha de efecto de lluvia, artículos de aseo personales exclusivos y un espejo de luna con marco de onyx y luces LED. Las habitaciones con terraza tienen una tina de hidromasaje, minibar, soporte para iPad, televisión de pantalla plana y acceso gratuito a internet. Además de estar cerca de la playa, a solo 10 minutos en coche o en barco podrás llegar al centro de Puerto Vallarta y a los arcos, respectivamente. El hotel ofrece una amplia variedad de actividades de aventura, como senderismo en cascada, kayak, snorkel, paddle surf y una pista de tenis. Si prefieres una experiencia más relajante, su lujoso spa cuenta con tratamientos de belleza de última generación. El hotel Musay cuenta con tres restaurantes que ofrecen lo más selecto de la cocina internacional en diferentes tiempos, con menús tipo buffet y a la carta. Todo está cuidado al detalle para que disfrutes de una experiencia gastronómica inolvidable. Ven a disfrutar de un ambiente de lujo y confort en el hotel Musay, donde la naturaleza y el placer se combinan para crear una experiencia fascinante. Número 3. Hotel Hilton Puerto Vallarta. El hotel Hilton Puerto Vallarta Resort es sinónimo de confort, exclusividad y atención de primer nivel. Su ubicación privilegiada en la avenida Las Garzas número 136, frente al mar en la zona hotelera, lo convierte en el lugar perfecto para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. El estilo tipo hacienda del hotel es una verdadera obra de arte que alberga cuatro restaurantes con una exquisita oferta gastronómica que incluye comida internacional, especialidades en mariscos y delicatesen. Las habitaciones del hotel están decoradas con un estilo rústico en cerámica de talavera y techos con ladrillo y pisos de loseta. Además, ofrecen aire acondicionado, ventilador de techo, pantalla plana con canales por cable, caja fuerte con capacidad para laptop, equipo de planchado, minibar y cafetera. Desde sus balcones privados, podrás disfrutar de vistas espectaculares al océano pacífico, los hermosos jardines del hotel o una de las cuatro albercas, donde podrás relajarte mientras disfrutas de un snack del sushi bar. El resort ofrece una amplia variedad de servicios, como internet con cargo, gimnasio, spa y centro de bienestar. Su salón de belleza es uno de los más reconocidos de Playa Vallarta, al igual que su tienda de recuerdos, área infantil, actividades playeras, senderismo y campo de golf, que está a solo 3 kilómetros de distancia. El hotel es el lugar perfecto para disfrutar de unas vacaciones de lujo en un entorno natural incomparable. Número 4. Playa Los Arcos. Después de disfrutar de un día soleado en la piscina o en la playa privada, Playa Los Arcos te garantiza una noche llena de diversión con sus espectáculos nocturnos. Este hotel cuenta con tres albercas, incluyendo una con cascada, un gimnasio, un spa y centro de bienestar, así como clases de yoga y una bañera de hidromasaje para relajarte. Además, su oferta gastronómica es de primera calidad, destacándose el restaurante mexicano, Mi Pueblito, y el Maximililan, donde puede saborear las especialidades de la cocina austriaca. Las habitaciones de playa Los Arcos tienen una decoración colonial con cabeceras de madera tallada y ofrecen una variedad de comodidades, como aire acondicionado, ducha, pantalla plana con canales de cable, secador de cabello, caja fuerte y artículos de aseo personal gratuitos. La recepción del hotel está disponible las 24 horas y también ofrece servicios de niñera por un cargo adicional, cambio de divisas, información turística y conexión a internet en áreas comunes. Situado en el corazón de Puerto Vallarta, el hotel está frente al mar, con impresionantes vistas de la Bahía de Banderas, a pocos minutos de distancia, podrás disfrutar de un paseo por el malecón o explorar el centro histórico. Número 5. Barceló-Puerto Vallarta. El Barceló-Puerto Vallarta es un hotel de lujo ubicado en una de las playas más hermosas de México. Sus habitaciones ofrecen un ambiente confortable y elegante, con balcones amueblados que ofrecen vistas impresionantes de los jardines y la alberca. Además, cuentan con aire acondicionado, sala de estar con sofá, cama y baño amplio con todas las comodidades. La oferta gastronómica del hotel es amplia y variada, con cinco restaurantes que ofrecen una deliciosa selección de platos internacionales, italianos, mexicanos, españoles y parrilladas. Esto ha llevado al hotel a recibir un certificado de excelencia. El hotel cuenta con cuatro albercas y ofrece espectáculos nocturnos y actividades de playa como voleibol, kayak y club infantil. Para aquellos que deseen un poco más de acción, hay una cancha de tenis, mesa de ping-pong y la opción de practicar equitación por un cargo extra. Si te apetece explorar los alrededores, el hotel está situado cerca de una zona natural protegida, los arcos de Mismaloya, que es ideal para el buceo y el snorkel. ¿Tienes alguna duda? No olvides dejar tu comentario y la comunidad te ayudará. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para conocer todo sobre el mundo de los viajes, te enseñaremos lugares del mundo increíbles, reservas de hospedajes, vuelos, restaurantes, experiencias y mucho más. ¡Gracias!